Hola Leo, te doy la bienvenida a mi canal y a tu lectura de horóscopo semanal. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en el amor, trabajo, salud y lo que nos quieran decir. Para ti, ya me quieren salir. Bueno, tenemos la muerte. Se avecinan cambios, cambios que además son muy necesarios para poder llegar a una celebración. Me han salido varias cartas, pero esta es la que me salió. La carta de la celebración es un tres de copas. Me está diciendo aquí que necesitas hacer cambios o que vienen cambios necesarios a tu vida para poder tener un momento de felicidad. Es como que por fin llegan momentos de decir ya está bien, ya estoy mejor, estoy saliendo de un periodo oscuro de mi vida y vamos allá. Porque la muerte también me habla de salir de periodos oscuros para comenzar de cero, volver a nacer. Vamos a ver qué nos dicen los oráculos. Aquí me salen personas y veo una carta que me habla de prisión. Es posible que hayas estado emprisionado o aprisionado durante bastante tiempo en una situación que no hubieras podido moverte, que vieras que no había salida o que pensaras que no había salida. Aquí me llega, veo la carta del gentleman, de la persona, el caballero, la persona que, bueno, pues que te puede cortejar, que te puede tratar bien. Aquí hay una persona que viene a tratarte bien. Puede ser alguien de tu familia, un amigo, un amor. Alguien que esta semana se va a portar muy bien contigo, que va a intentar ayudarte en todo lo que pueda. Y aquí me habla de una persona joven, un señor, un chico joven, rico. Siento que puede que tengas contacto esta semana con estas dos personas, que puedas empezar a abrir comunicaciones. Puede ser con esta persona que viene como a ayudarte o a reconfortarte, o con esta otra persona más joven y que está en una muy buena posición económica. Vamos a ver. Cambios. Yo vuelvo a ver cambios, cambios y juicios. Bueno, es que son cartas de mucho cambio y de renacer de las cenizas. ¡Wow! Puro arcano mayor casi. Siento en las personas que estáis ahora mismo en una situación de búsqueda de pareja. Aquí sí que veo esta persona joven, un poco más joven que tú, que tiene buena posición económica, que puede tratarse de alguien que hayas conocido o en los estudios o alguien que tenga un hobby muy parecido al tuyo. Es una persona con la cual empezarás algo y además puede ser algo como muy estable, porque los oros me hablan de estabilidad. Es como que por fin se cambian las cosas, llegan momentos decisivos para ti. Y en muchos casos me está hablando de que este tiempo de estar solo o sola te ha ayudado muchísimo a saber lo que quieres. Esta persona te va a gustar. Esta persona es como que yo siento que la vas a ver y vas a notar hay una conexión espiritual muy fuerte con ella o con él. Para las personas que estáis lidiando con ex o con personas de vuestro pasado, aquí me habla también de que se viene un cambio con esta persona. El juicio me habla de vueltas, me habla de reconciliaciones, de reencuentros. Es muy posible que esta persona especial tuya te haga una oferta esta semana de paz o una ofrenda de paz. Fíjate, aquí tenemos la estrella 7 de Copas, el gran sacerdote. Perdón. Aquí me habla de esta persona sigue teniendo estos sentimientos puros, viene a hablarte de sentimientos y además creo que en el tiempo de separación puede que haya tenido otras opciones y se haya dado cuenta de que lo único que cuenta en su vida eres tú. Se ha dado cuenta también de la gran conexión espiritual que tenéis. Yo creo que sigue viéndoos como pareja, además pareja álmica, como que se ha dado cuenta que y sobre todo por tratar de encontrar lo que tuvo contigo en otras personas, ahí es donde se dio cuenta de que no hay otra persona comparable a ti. Para mí la estrella junto con la emperatriz son las cartas del amor puro, de comparación y de no poder encontrar en otros lo que tenía contigo. Esta persona vendrá, te dirá algo sobre sus sentimientos y probablemente te confiese que no ha habido otra persona como tú. Y es que además viene, fíjate, viene además en un momento en el cual tú estás esperando sin esperar, como que tú ya olvidaste un poco a esta persona o decidiste simplemente plantarte en tu lugar y si esta persona tiene que venir, que sea ella quien venga. Pues si esta persona viene, vendrá a hablarte de noche, en un momento en el cual tú estés tal vez durmiendo, te llegue un mensaje de esta persona y simplemente creo que vas a tener un poco de dudas de saber por qué esta persona viene ahora por ti o por qué ahora mismo, porque justo en este momento te va a crear unas cuantas dudas, pero esta persona viene de buena fe. Vamos a ver en el trabajo qué nos dicen las cartas. Trabajo, bien. Bueno, semana cargada de mucho trabajo. Probablemente tengas que cerrar mes o tengas que hacer muchísimas gestiones. Veo personas aquí con las cuales tendréis que lidiar, que son muy rígidas, autoritarias. Vas a tener que decidir un poco entre... Perdón, que se me van las cartas. Vas a tener que decidir un poco entre cómo actuar con esta persona. Si prefieres actuar con la cabeza o si le tienes que decir las cosas como son, porque esta persona está en un modo un poco complicado de tratar. A ti te veo en una buena situación económica esta semana. Siento que también puede que haya algún tipo de ascenso o de promoción en los casos en los que lo estéis esperando. Y simplemente gestiona bien. Si tienes que tratar con una persona un poco terca esta semana, gestiona bien las emociones. Personas sin trabajo. Os veo trabajando dentro de muy poco. Y además habíais incluso como dado por perdida la búsqueda, pero yo aquí os veo que os alzáis encima del mundo. Aquí me habla de cuando estás haciendo una candidatura y te eligen entre otra persona. Siento que este 7 de bastos me habla de que tú te alzas con el poder en ciertas candidaturas. Si estáis en este caso de que hayáis enviado candidatura y que estén decidiendo, se deciden por ti. Y te veo trabajando bastante pronto. Además, subes de nivel económico. Venga, una última carta para ti. Ya con esto terminamos. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. A ver. El 4 de oros. Dice que tienes que gestionar tus fuentes de ingresos bastante bien con cabeza. Dice no des dinero, tiempo y situaciones ni emociones a personas que no lo merecen. Momento de empezar emprendimientos, negocios y de tomar decisiones. No veas las cosas como blanco o negro. Mira las cosas. También hay un gris por medio. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, me puedes dejar un like, me puedes dejar un comentario. Si te quieres suscribir, encantada de que estés por aquí. Un abrazo.